Música Música Hola compañero Solo deje en la banqueta Ayer tarde que he pasado Me he rasgado a mi chiqueta Y yo me rezo perro Solo deje en la banqueta Ayer tarde que he pasado Me he rasgado a mi chiqueta Duele, duele, duele perro por ahí Que si ese perro me muerde Se llama el comer cuando hay Duele, duele, duele perro otra vez Que si ese perro me muerde Tendremos que ver a juez Música Señora amarré su perro Al lado de la pasadera Ayer tarde que he pasado Me mordió mi guayadera Señora amarré su perro Al lado de la pasadera Ayer tarde que he pasado Me mordió mi guayadera Porale, 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 porale perro malvado Que si ese perro me muerde Hay que ver al ensuciado Porale, porale, porale Porale perro otra vez Que si ese perro me muerde Hay que ver ir al juez Porale, 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 porale